¡Suscríbete! 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 A La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticano, un cordial saludo al Papa Francisco, y también a Enrique Llama de Madariega, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Tenemos hoy un programón, una entrevista que realmente tiene un peso específico muy importante, porque nuestro invitado es un exitoso. Regularmente hablamos de los exitosos, y todo lo que tocaron fue oro. Mayormente, ¿no? Es como que si hubo alguna situación oscura, lo oculta. Estoy hablando de Roberto Piazza, un trabajador, un luchador, un hombre que enfrentó todo tipo de adversidades, y además también triunfó en el exterior, más allá de su propio país en Argentina. Él es nacido en Santa Fe, provincia argentina, allá por el 16 de mayo de 1959. Roberto Piazza es un exitoso diseñador de moda, es actor, es cantante, es escritor, tiene una trayectoria realmente importante. Yo esto no tendría que exagerar mucho en cuanto a la descripción, porque ¿quién no conoce a este joven triunfador? Un joven que también supo lucharla, ¿no? Pero vamos a ver el grano, y quiero darle la bienvenida, decirle que realmente felicitarlo a Roberto por su lucha, por su tarea, por su profesionalidad, por sus características personales, y por haber representado inclusive en el exterior a los argentinos. Roberto, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Y cómo está toda la gente? Y un beso enorme al Papa Francesco, al cual adoro y quiero muchísimo. Hay a toda la gente que me está escuchando, que debe haber muchísima gente conocida seguramente, porque está toda Argentina desparramada por el mundo. Estamos todos desparramados por el mundo, es como que patearon el hormiguero ahora. No, no, pero tuvimos la oportunidad de salir a explorar el mundo y tener la oportunidad de recordar a la Argentina por lo positivo, ¿no? Yo recuerdo a la Argentina en lo positivo, aunque sufro mucho lo negativo, pero sé que Argentina, con la lucha de los argentinos, saldrá adelante. Pero bueno, sabés que es un gusto conversar contigo, y además, tras darle a nuestra audiencia de todo el mundo, ¿quién es Roberto Piazza? ¿Cómo podrías definirte? Uy, vos sabés que es una pregunta que me hacen siempre, ¿no? No me digas qué aburrido que soy. No, no, porque yo empecé hace, yo empecé a los 15 años a hacer trapos, ropita en Santa Fe con mi mamá. 15 años, año 1975, pleno proceso argentino, que yo era un nene, 15 años, año 75, nada que ver con lo que es ahora, no había ni siquiera celular, no había, teníamos un teléfono de baquelita con rosca, y avanzó, el mundo avanzó de una forma inescrupulosa y enloquecida, casi neurótica. Pero bueno, y hacía ropa, empecé a hacer ropa, 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 hasta que un día mi papá se enojó conmigo, nos peleamos, yo me fui a la colimba, o a la conscripción, obligatoria en ese momento, en el proceso argentino, le jugué la bandera a Macera, justamente, mirá que nene, Macera, Videla, Astiz, estaban todos. Y cuando volví a Santa Fe, mi viejo me echó de Santa Fe, me echó, de la provincia, pero me quería matar, porque yo soy gay, yo soy gay totalmente. Estás casado, estás casado legalmente con tu compañero. Claro, nosotros militamos sobre el matrimonio igualitario en la Argentina, fuimos el casamiento número uno que hubo en la Argentina. No me digas, qué buen dato. Fuimos los primeros en casarnos en la República Argentina, y militamos, si bien yo no pertenezco a ninguna organización gay, pero militaba, porque como yo hablo todo, y cuento todo, y digo todo, y a mí no me importa nada, entonces me llamaban todos los periodistas, y yo militaba junto con la LGTB, con la CHA, la comunidad homosexual. Yo no participo de ninguna comodidad de nada, no soy de ninguna ONG de nada, más que de mi fundación, que eso hablaremos más tarde. Pero sí, fuimos los primeros en casarnos, que fue un escándalo, que salió en todos lados. Me llamó hasta Rodríguez Zapatero desde España para felicitarme, porque en España todavía no se había aprobado, se aprobó después. Así que bueno, fue muy genial, fue muy genial, muy divertido todo, y fue muy aguerrido, porque acá me odiaba, la mitad de la Argentina me odiaba, y la mitad de la Argentina me quería. Y claro, eran momentos muy difíciles, porque era un momento de quiebra en todo el sistema, y la gente empezaba, en principio, a cuestionar. Claro, claro, claro. Pero bueno, a mí siempre me cuestionaban desde que nací, a mí no me preocupaban demasiado, ni me importaba. Y si había que pelear, había que pelear, y si había que saludar, había que saludar. Hicimos una fiesta que vino en 2.500 invitados, 2.500 invitados, y toda la prensa de la República Argentina, toda, 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 fue maravilloso. Y bueno, hasta el día de hoy, estoy casado con el mismo, vivimos en esta casa acá en Pleno Belgrano, y viajamos juntos a diferentes lugares del mundo, a seguir trabajando y a seguir creciendo. Y bueno, mi viejo me echó, como te decía, porque como era gay yo, me echó de mi casa, yo me fui de mi casa de Santa Fe, y dije, bueno, en Santa Fe ya me quedó chico, si bien es una ciudad maravillosa, pero me quedaba chico porque yo había crecido demasiado, y yo ya no era el nenito de 15, ya tenía 21 años, y me vine para Buenos Aires, y te cuento que a los, no te miento, pero a los 6 meses, yo ya era el modista o diseñador, modista, en realidad no soy modista, porque los modistas, palabra femenina, utilizada para hombres y mujeres, cosen, y yo no coso, ya no, yo soy más bien creador. Diseñador. Diseñador, exacto. Yo diseño, dirijo, creo, invento, pienso, actúo, acciono, y ya estaba vistiendo a todas las grandes divas de la Argentina, Mita Legrán, Susana, Jiménez, Moria, bueno, a todas, a todas, a todas, a todas las que recuerdes, y más, y muchas más. Y bueno, y enseguida me hice famoso, fui creciendo, fui alquilando departamentos más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar a tener la mesón de alta costura, que en este momento hay dos mesón de alta costura en Buenos Aires, que es la de Gino Bogani, primero, por, 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 obviamente, él es más grande que yo, le, 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 le doy mis respetos, y la mía. Después hay otros diseñadores, obviamente, los que son muy buenos, pero bueno, eh, con, como se debe tener una casa de alta costura, la única que hay en la Argentina es la mía, junto con la de Gino. Y bueno, y ahí empezó a venir todo el mundo, con los altibajos, eh, naturales que tiene la Argentina, que hoy hace frío, mañana hace calor, hoy hace frío, mañana hace calor, hoy tenés plata, mañana nos fundimos, hoy entran los militares, mañana entra la policía, pasado, pasado, el dólar está en 400, después está en 1, sí, claro, es como una especie de, 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 de calecita esto, viste, que te, de, de, si no te quedás quieto, te da, te da como náuseas. Pero bueno, estamos como naturalizados ya, viste, pero hace ya 47 años que trabajo en esto. Sí, a los 25 años ya tenías tú un rol protagonista muy importante en el sector, inclusive, que habían considerado de muy buena manera como diseñador de moda, actor, cantante y escritor, pero además distinguido. Sí, sí, en Argentina, mirá, me han, a donde, viajé en Argentina y en el mundo, me han dado premios internacionales, nacionales, la llave de la ciudad, ciudadano ilustre, qué sé yo, mirá, yo viví en una casa que son tres pisos, el tercer piso hay una habitación gigante, llena de premios, que no puedo, abro la puerta y no puedo entrar de los premios que hay, que ya no sé qué premio recién, ya no sé qué premio tengo, pero bueno, son cosas que te dan y son caricias al alma y la verdad que, ahora con la pandemia, bueno, se detuvo un poco, revivimos, renacimos y empezamos nuevamente a movernos por todos lados, ¿no? Es la misma maillón de alta costura que tenías en Belgrano, donde está actualmente? Claro, claro, la misma. Exactamente, que la pude comprar, fue muy genial, porque cuando vino el corralito, contaba de la rúa, una semana antes, yo nunca confié en ningún banco del mundo, en ninguno, ni de acá, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ningún banco, yo en la plata, en el banco, yo te doy un cheque por mil pesos y yo deposito mil pesos, mil cien, ponele, por los impuestos, porque acá los impuestos son 190 impuestos que pagamos, y yo tenía la plata guardada en cajas de zapatos escondidas, y una semana antes del corralito de la rúa, voy y ceño la casa. Si yo hubiese tenido la plata en el banco, yo en este momento estaría en la calle. Sí, sí, como tantos otros. Como la mayoría de mis colegas. Así es. Alquieran una boutique o un showroom, y están en la lora, porque obviamente recién ahora, te digo, recién hará dos meses que empezó a moverse un poco más la venta, no te digo que vea una gloria, pero empezó a moverse la venta entre las mujeres que festeja sus fiestas, sus grandes fiestas, porque yo me muevo con una elite, yo hago alta costura solamente y accesorios. Pero bueno, recién ahora empezaron a moverse, porque no había nada, estaba muerto total. Yo tuve dos años que casi me internan, bueno, me internaron varias veces, me internaron con depresión, con accidente del corazón, con millones de cosas que pasé con esta maldita pandemia, que todavía estamos con coletazos, ¿viste? Ahora el martes, sin duda, el martes me doy la segunda, la cuarta dosis de Moderna. Ah, sí, claro, claro. Bueno, estamos igual, estamos igual, aquí estamos en el mismo camino, yo acabo de darme la cuarta dosis también, gracias a Dios, sin consecuencias negativas, así que bueno, estamos transitando ese camino. Cuando eras muy joven, muy joven, porque hoy seguís siendo joven, pero en aquel momento eras muy joven, se te consideraba el creador más joven de la alta costura, y en 1991, vos formaste, no, en 1991 no fue, en 1997 creo, el Instituto Superior de Diseño y Belleza Integral. Claro. ¿Cómo nació eso? Nació porque yo estaba viviendo, alquilando, mirá vos, a mí me habían echado, porque no podía pagar, un lugar donde vivía, porque estaba Menem en esa época, cuando se vio Menem, esto fue un horror, Menem fue la década, una de las décadas más nefastas, para el, sobre todo para la industria textil, para los corruptos, como siempre, le va bien, cuando hay nefastas. Bueno, ellos van, en todos los casos, siempre llegan parados. Claro, eso es, ojalá yo fuese un corrupto, pero no puedo serlo, porque no sé, no sé cómo se hace, pero cuando llegó Menem, yo estaba allá, allá, allá arriba, divino, 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 y llegó Menem, y abrió la exportación, y claro, toda la gente empezó a comprarse cosas importadas, de dos mangos, dos pesos, y en la industria argentina, textil, sobre todo lo que es ropa, dejó de vender. Entonces, yo tenía una fábrica de preta porte, que vendía en todo el país, tenía cuatro camionetas, tenía de todo, de todo, de todo, de todo, y todo el mundo me estafó, entonces me tuve que ir de la casa, y me fui a vivir a un, alquilé lo que había sido en su momento un restaurante, y lo, como buen creativo que soy, lo disfracé todo, y inventé una casa, con un showroom de venta, qué sé yo, bueno, había que tener cuidado, porque el piso tenía un agujero, ponía una alfombra, para que no se caiga Moria Casano adentro, era muy gracioso, pero yo la pasaba brutal igual, no tenía que comer, me acuerdo una navidad, yo estaba con un amigo mío, que falleció hace cinco años, y le digo, ¿qué hacemos esta noche? y vámonos de joda, le digo, vamos de fiesta, no hay un mango, y teníamos una lata de sardina, y una sidra, que me había regalado una clienta, y comimos una lata de sardina, con pan, y brindamos una sidra, y nos fuimos de joda, no me preocupaba nada, ahora no sé si lo podría hacer, entonces, la pasaba mal económicamente, y le debía a todo el mundo, pero yo seguía trabajando, yo seguía trabajando, de alguna manera, yo siempre no sé cómo, pero algún angelito me salvaba, ¿viste? Y se me dio la idea de decir, tengo tanta sabiduría, y no me subo al poni, ni al caballo, tengo tanta sabiduría, que me enseñó mi madre, y todas las grandes costureras, o modistas argentinas, que yo esto lo tengo que transmitir, y me pregunté, ¿y por qué no armo una escuela? Una escuela donde yo enseñe, lo que yo sé, que nadie sabe, más que las viejas, o viejos, en la moda, pero que nadie te, a mí me enseñaban, porque a mí me querían, porque yo era un pendejo, un nene, como bien decís, tenía, tenía 24 años, 25, y bueno, armé una escuela, con un amigo mío, y al año, tenía 23 escuelas, en la Argentina, y vivía de eso, porque ropa, no podíamos vender, porque vendíamos poco, o sea, comparativamente, a lo que es eso, entonces vivíamos, hasta el día de hoy, tengo 23 escuelas, en toda la Argentina, que la, fuimos los únicos, los únicos, digo, digo los únicos, por todos los directivos, porque son franquicias, ¿no? Que en la pandemia, no cerraron en la Argentina, porque yo, empecé a dar clases, vía Zoom, dije, no cerremos, empecemos a dar clases, vía Zoom, y que fue un error, también del gobierno argentino, porque cerraron las clases, este es el gobierno actual, cerraron las clases, de los chicos, de los alumnos, de las escuelas primarias, y secundarias, en vez de agarrar, el canal de la ciudad, de acá, y pasar las pavadas que pasan, películas antiguas, o pavadas, por no decir boludeces, palabra bien argentina, y haber dado clases por ahí, para que los chicos estudien, por las canales, que son nuestros, bueno, la cosa que no hubo clases, nada, nada, y mis escuelas, están todas impecables, dos solas cerramos, y ahora empezaron otra vez, a dar clases presenciales, de vuelta, empezó el ritmo, que es una cantidad, te imaginas que son 23 escuelas, a un promedio, son como 2000 alumnos, es una verdadera, y donde yo enseño todos los oficios, de lo que es, hacer moda, desde un sombrero, hasta un vestido, desde un corset, hasta una falda, un pollerín de novia, a bordar, a coser, abrir la puerta, voy a jugar, todo, todo, diseñar, dibujo, pintura, zapatería, corsetería, todo, todo, lo que quieras, modelo, panequén, a nivel internacional, te digo que yo he recorrido, varias universidades internacionales, en Los Ángeles, en Ámsterdam, que di clase, también me llamaron, en Madrid, obviamente, y el nivel que nosotros tenemos de estudio acá, a nivel terciario, es superior, porque nosotros no enseñamos indumentaria, enseñamos alta costura, que es distinto, porque la indumentaria es lo fabril, es jeans, camisa, camperas, es fábrica, no, no, nosotros enseñamos los oficios, industrial, e industrial, exactamente, nosotros lo que enseñamos en la Argentina, es cómo ser un diseñador de alta costura, cómo coser, cómo bordar, esas cosas que hacían las, mi mamá, nuestras abuelas, viste, que se va perdiendo, y va desapareciendo, y gracias a Dios, ahora, hay un montón de gente que, volvió a tener trabajo, porque tenés salida laboral inmediata, porque, yo enseño a maquillar, y tenemos maquilladores jóvenes, aparte, no son mujeres grandes, son todas chicas de promedio, 20 años, 25 años, 30 años máximo, y eso es realmente fantástico, porque, vuelvo a enseñarle a la gente joven, los oficios de mis abuelas, y eso nadie lo hace, y bueno, gracias a eso, yo me pude mantener, y aún estoy acá, aún en vida, sí, pero, es muy interesante, recorrer tus éxitos, que formaron parte, de esta vida, que me imagino, que disfrutás, yo estaba mirando un poco, tu currículum, y tu, y tu recorrido en la vida, y me encontré, con cosas interesantes, yo no estaba allá en la Argentina, en el 2004, tenías un programa de televisión, donde, era dirigido, al público femenino, lo hacías por cable, que fue galardonado, con el Martín Fierro, uno de los, de los reconocimientos, más importantes, que tiene en la Argentina, acá está, mirá, ahí está, ahí está, tuve tres, mirá, tuve tres ternas, y la tercera la gané, realmente, era un programa maravilloso, que la gente lo puede ver por YouTube, en mi canal de YouTube, están casi todos los programas de televisión, sí, lo tuve mucho tiempo, era maravilloso, después vino un debacle, acá en la Argentina, que echaron a todo el mundo, cerraron, pero no te quedaste ahí, en la, en esa, en ese lugar cómodo, vamos a llamarlo así, sino que también supiste, buscar otros caminos, en el 2008, escribiste, un libro, Corte y Confesión, que fue un relato, digamos, autobiográfico, contanos un poco, porque, fue también un éxito ese libro, el libro, lo hice con el libro, Planeta Argentina, me llamó, yo había, lo había escrito, y con Sofovich, que estaba vivo todavía, le pedí el Tabariz, el Petit Tabariz, ¿te acordás del teatro? Sí, cómo no, en ese momento estaba abierto, ahora está cerrado, el Petit Tabariz, y yo hacía, Roberto Piazza cuenta su vida, entonces yo, contaba mi vida, como teatro leído, y a cada etapa de mi vida, le dedicaba una canción, era, era, era bastante, complicado hacerlo, porque no estaba hablando de, de vos, ni de una, de una fantasía, estaba hablando de mí, entonces vos te imaginás, que yo estoy contando, que fui violado, a los seis años por mi hermano, durante diez años, y después tenía que cantar una canción, y era desgarrante, que mi mamá, que mi mamá era alcohólica, y que después se curó, y que después se murió, y que bueno, todas esas, era, 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 salíamos de la risa al llanto, en, en dos horas, y, fue muy bueno, fue muy bueno, y cuando dijeron el planeta, lo escuchó, me recomendaron, bueno, le interesó, y escribimos, tres libros, porque hubo un primer libro, corte y confesión, de confesarme, o sea, corte, es cortar, en psicología se llama cortar, el trauma de la violación infantil, y confesarme, es más, el libro, la tapa tiene un libro muy bueno, que es, que estoy yo con la boca tapada, y cocida, y después con la boca abierta, gritando, gritarle al mundo lo que me pasaba, y eso ayudó mucho, muchísimo, fue bestseller durante seis años, en la Argentina, y en varios lugares del mundo también, me dieron premios, de lo que se te ocurra, el premio internacional, de la feria del libro, etc., y fue, ahora está usado en la facultad de psicología, para la etapa donde los chicos estudian, abuso sexual, infantil, y está en el aula magna de la Biblioteca Nacional, también como libro, como libro top, digamos, y bueno, y ahora lo hice como audiolibro también, lo ayorné, lo llevé a Loy, y lo hizo como audiolibro, la gente que lo quiere escuchar, lo puede adquirir, y yo se lo mando por whatsapp, o lo mando por mail, y lo escuchas, pero lo escuchás, leído por mí, yo te lo cuento, como un relato, como un relato, pero yo le agregué cosas, le agregué como cinco párrafos más, hasta hoy, está muy bueno, está muy bueno, fue, fue duro escribirlo, fue muy duro. ¿Qué contenido tiene Eze? Eze material. El libro cuenta la historia de mi vida, desde el día cero, desde el día que nací. ¿Contás ahí el abuso sexual que sufriste, de parte de tu hermano? Cuento todo, 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 con lujo de detalles, con todo, es más, yo dije, me voy a comer a un juicio de alguno, que va a venir de punta, como un flechazo, no, nadie dijo nada, como acá son todos cagones, son todos cobardes, son todos Martín Fierro, pero sin Facón, acá en Argentina, entonces es como que nadie me dijo nada, pero cuento todo, todo de todos, lo bueno, lo malo, y lo feo, te podés reír, vas a llorar, y te vas a reír de vuelta, porque cuento anécdotas de clientas famosas, de políticos, de militares, de aquellos, de acá, y bueno, y también, obviamente, es un libro que, si bien cuento todo, es un libro de reivindicación, de resiliencia, de cómo poder salir, de algo que es bastante complejo, y ahí mismo, junto y pegado con el libro, fundo, valga la redundancia, la fundación contra el abuso sexual infantil, y la violencia doméstica, yo soy el presidente en la Argentina de eso, y logro cambiar el código penal de la República Argentina, cosa que eso estaba vetusto, de la época de Vélez Arfi, te imaginarás, porque vos no podías denunciar, que fuiste violado, después de 12 años de haberlo sido, entonces, no había forma, yo no podía denunciar. Estás hablando de la ley, que fuiste autor, y que se promulgó en el 2011. Claro, la ley Piazza, exactamente, le dicen la ley Piazza, tiene un nombre, tiene un número, pero le dicen, los mismos jueces, le ponen la ley Piazza, es muy gracioso, cuando dicen, la ley Piazza, le bajan el martillo al violador, bueno, se está utilizando mucho, con este gobierno no tanto, porque como nos odiamos, muy poco, pero igualmente, el juez bueno y el fiscal bueno, la utiliza, y los chicos, los niños, ya adultos, pueden denunciar, y he ganado cantidad de juicios, hemos ganado, digo yo, porque hay gente que no conozco, que me escribe de Salta, desde el norte, desde el sur de la Argentina, de todos lados, y me agradece, porque gracias a mi ley, ganaron, ganaron el juicio, hacia el padre, la madre, el hermano, el abuelo, el tío, que lo violaba al bebé, cosas aberrantes, cosas aberrantes, y sigo laburando, ya presenté, una tercera ley, pero con este gobierno, no se puede hacer nada, estoy esperando que se vayan, para poder apuntar de vuelta, son muchos los que están pidiendo lo mismo, este, vos te volviste a casar aquí, en Estados Unidos, yo me casé cuatro veces, una de ellas fue, una de ellas fue en Europa, en Madrid, me casé la última vez, para que mi pareja tenga, el documento europeo, nacionalizarse, español, claro, yo tengo pasaporte italiano, entonces soy ítalo, ítalo argentino, o argentino italiano, de parte de mi madre, entonces faltaba que mi pareja, tenga el documento, para que nos quedamos, para que podamos trabajar, y si queremos, nos quedamos a vivir, de donde sea, en Europa, nos casamos en Hollywood, en la playa privada de Sher, con un ministro, un ministro de la embajada, un amigo nuestro, que tenemos muchos amigos en Los Ángeles, en Malibú, que fue espectacular, tan espectacular como Miami, en Malibú, es un lugar hermosísimo, sí, sí, me encantó, aparte, todos de blanco, cantando Evergreen, una cosa maravillosa, fue lindísimo, con un montón de amigos míos, amigas que tenemos allá, que son toda gente, argentinos, americanos, todos amigos nuestros, que ahora posiblemente, los vaya a visitar de nuevo, y a seguir trabajando, cantantes, actores, que están todos ahí radicados también, igual que en Miami, y después nos casamos en Argentina dos veces, hicimos el primero, la ley de igualitaria, y después el matrimonio de igualitario, dos veces, y las dos veces, ya te digo, en Los Ángeles, y en Miami, perdón, en Madrid, y ahora queríamos hacer otro casamiento acá en Argentina, pero se vino la pandemia, todo para hacer un poco de bambolla, porque la gente tiene mala memoria, ¿viste? Entonces, bueno, para hacer otro casamiento, hacer un poco de bambolla, divertirnos un rato, a mí me encanta ese quilombo, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, Roberto, se te ve muy bien, se te ve muy joven, se te ve muy fuerte, muy sano, pero ¿qué te pasó? Cuando el año, creo que fue el año pasado, te internaron en terapia intensiva, ¿qué fue lo que te pasó? Me pasó todo lo que te imagines, menos COVID, la locura. Que era la gran amenaza del mundo. Sí, yo creo que el COVID me tiene miedo, espero que no me toque nunca, yo creo que me pasaba por al lado, y mirá que anduve, anduve por lugares donde andaba el Dante Alighieri, nunca me tocó, ahora estoy resfriado nada más, pero un resfriado normal, alérgico del típico argentino puerteño, ¿viste? Pero estaba yo en Madrid, y como buen santafesino que soy, me agarré a trompada con un tipo en una discoteca, en un boliche, y yo le rompí la cara, y el tipo me noqueó, y me caí de espalda, y me desmayé, y me hizo, me dobló el cuello, bueno, eso afectó todo lo que es la cervical, y después, tras cartón, estaba drogado el tipo, estaba muy, en Madrid hay mucha falopa, mucha droga, bueno, en todos lados, pero en Madrid está fatal, 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 y ya no lo soporté más, y nos agarramos a trompada, y yo tengo un carácter, yo tengo un carácter taurino, bastante complicadito, ¿viste? pero bueno, mientras no me busquen, mientras no me busquen, vamos todos bien, bueno, y después, en Madrid vino la famosa, la tormenta Filomena, no sé si te acordás, que congeló Madrid, claro, como no, claro, fue, era muy lindo ver la foto, pero ahí adentro era la muerte, no, era un espanto, cuando abrí la puerta, había tres metros de hielo, de nieve, y no podíamos salir de la casa, y bueno, salimos a los dos o tres días a caminar, y no tenía zapatos preparados, para caminar sobre hielo, no nieve, hielo, y bueno, y me caí un día, del lado derecho, dale di bola, me dolía el brazo un poco, y a los tres días me caí del lado izquierdo, me resbalé, y me hice así en el aire, y caí, boom, como una bolsa de papa, y a los tres días, los dolores del cuerpo eran tremendos, porque me había desgarrado todos los tendones, del brazo derecho, del brazo derecho encima, y de la pierna izquierda, no podía caminar, no podía nada, no podía hablar, no podía moverme, no podía ir al baño, no podía bañarme, nada, nada, lloraba todo el día, de los dolores que eran, era como que me estaba prendiendo fuego, una cosa espantosa. Fue tan grave, que estuviste en terapia intensiva. Claro, decidí venirme, me atendieron en Madrid, muy bien, pero yo, para atenderme, lo que tenía que hacer, tenía que gastar fortunas en Madrid, porque en euros, no podía pagarme, internación, terapia intensiva, entonces, me volví para Argentina, y yo tengo acá mi obra social, allá tenía una obra social, pero no me cubría, era muy complicado, y aparte con el COVID, ahí en el medio, era un desperote, y cuando llego a la Argentina, ya tomé el turno, y llegué a las 12 del mediodía, y a las 2 de la tarde, el médico me dice, a terapia intensiva, porque tenés, las dos arterias del corazón, tapadas totalmente, te vas a murir el corazón, en menos de media hora, si no te opero, y bueno, estuve en terapia intensiva, tenía, de las 3 arterias, que van al corazón, dos estaban secas, secas, y una funcionaba, yo no sabía nada, no me daba cuenta, yo tenía frío nada más, no, 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 no debía haberme muerto, de golpe, y no saberlo, y bueno, y así pasé, 6, 8 meses, en cama, con rehabilitación, con el famoso doctor Furman, que está aquí en Argentina, que me, me curó, pude caminar, ahora estoy rehabilitado, casi en un 99%, me había adelgazado 20 kilos, no, yo ya estaba decidido, que ya había elegido el cajón, todo, estaba totalmente decidido, que me moría, ya estaba. Previsto, previsor el hombre, este, claro, ya estaba, yo digo, bueno, ya está, basta, basta, ya no quiero que me duela más nada, era una cosa terrible, 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 me dijeron que tenía fibromialgia, después yo le dije, nada, no me den más pastilla, porque me daban pastilla, 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 no, 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 no me den nada, antidepresivo, psiquiatra, esto, déjenme de joder, ya está, terminada la historia, déjenme laburar, déjenme trabajar, que para mí, la sanación mía es hacer cosas, sí, voy a tomar las paredes del corazón, lo que corresponde, pero no me den más antidepresivo, no quiero más a psiquiatra, no quiero más nada, déjenme de joder, ya tengo 63 años, ya no estoy, todos los días un médico distinto, me siento un geronte, así que bueno, acá me ves, como estoy. Se te ve muy bien, yo me imagino que hacerte preguntas de tu pasado, hacerte repetir mil veces lo que ya contaste, lo que los medios de comunicación difundieron, por ejemplo, me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo, pero ¿cómo fue el robo cuando te asaltaron en tu casa, que inclusive te querían violar? ¿Cómo fue eso? No, no fue el robo, a mí me robaron en la Argentina nueve veces. Sí, bueno, pero en ese momento que te quisieron violar, fue un robo, fue un robo y la intención de violación. Claro, el peor de todos, va, todos fueron feos, pero el peor de todos fue cuando yo estaba durmiendo acá en esta casa, este es mi escritorio, más allá, pues es enorme la casa, es enorme, está mi dormitorio, y yo ese día estaba solo, porque mi pareja estaba en el country que teníamos nosotros, ya lo vendía el country, a la mierda, no quiero nada, no quiero nada, nada, lo vendimos. Siento a la madrugada, siento un ruido, y yo dije, ay, me rompieron el vitró de la puerta, la puta madre, digo yo, el vitró que me cuesta una fortuna, ¿quién me va a salir el vitró? Mirá lo que pensaba yo. Y cuando bajo, yo hace un frío, como ahora, hoy hace un frío en Buenos Aires, que es tremendo, está todo nublado y hace mucho frío. Y bajé, y veo una sombra, primero olí, olí olor a mugre, a mugre, olor a sucio, yo, ¿qué es ese olor a mugre? En esta casa no hay olor a mugre nunca, acá hay olor a perfume de mujer, siempre. Era propio de los que te venían a robar. Claro, era un solo tipo que estaba, teóricamente, podríamos decir, cinco o seis, no, había un tipo en la oscuridad, que me dice, yo vi una sombra, me dice, date vuelta o te punzo, o sea, te clavo un cuchillo. Obviamente que yo, lo primero que hice fue, me dice, subí, o sea, que sabía que mi, que mi dormitorio estaba en primer piso. Eso fue mandado, eso fue mandado por, yo me había peleado con la política en ese momento. Eso fue mandado, el tipo vivía a tres cuadras de acá de mi casa. Un gronche, un grasa de cuarta, de cuarta, con un olor a podrido, drogado, alcoholizado, asqueroso, diabólico. Bueno, me ató, y sí, no, efectivamente, no hizo abuso sexual, no, no de penes, sino con los dedos, y después me, me, me ponía un, una, esta, mirá, acá la tengo, esto. Ah, mirá vos. Acá. Una tijera, ¿no? Una tijera, una tijera. Punzante. Punzante, sí, bien filosa. Me la ponía acá en el cuello y me decía que empezó a agarrar toda la plata, empezó a agarrar joyas, bueno, todo, 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 y me decía, bueno, yo antes de irme te voy a echar un polvito. Y yo empecé a llorar, a llorar, y entré en retroceso mental y me llevó a mi infancia y entré en letargo. Pero yo decía, pensaba paralelamente, este tipo no me va a violar y me va a robar, este tipo me va a robar, me va a violar y me va a clavar la tijera en el cuello. Claro. Eso seguro. Bueno, pasaron dos o tres horas hasta que un amigo mío que estaba viviendo en el cuarto piso de la casa, llamó a mi pareja, estaba en la quinta, estaba tan nervioso, mi amigo, pobre, pobre boludo, que en vez de llamar a la policía llamaba a larga distancia, 112, 112, no, no era 112, era la policía. Bueno, hasta que se acordó, lo llamó a Walter, mi pareja, y Walter llamó a la policía que inmediatamente a los diez minutos llegaron, yo sentí, parecía SWAT, sentí un ruido, un quilombo en la casa que entraban como 40 tipos, y lo encontraron, justamente lo encontraron, me hago que, que es tremendo, lo encontraron adentro del dormitorio, el tipo, con todas las bolsas y la tijera en la mano, obviamente lo recagaron a trompada, lo mataron a golpe, entró mi pareja, se pelearon, se agarraron, fue un desastre, un horror, un horror, un horror, un horror del SAME, vi una psiquiatra, después me mandaron al hospital pirurbano que me trataron para la mierda, horrible, me hicieron declarar cinco veces la misma situación y yo cada vez que me preguntaban, yo lloraba de vuelta, bueno, un espanto, me trataron malísimamente mal, no así el fiscal de Núñez y los jueces, porque a los meses tuvimos el careo con el, los metieron en cana y le dieron siete años, ya salió, ya salió, pero fue... Claro, porque eso fue, eso fue en el 2009. Claro, y le dieron siete años por abuso sexual, por intentos, qué sé yo, esos títulos ridículos de los cuales yo estoy luchando todos los días porque para que no le pase, fíjate vos que no le pasa solo a los niños y a las mujeres, le pasa a hombres grandes también como a mí, como a vos, a hombres grandes como a vos le pasa todos los días a todo el mundo, le pasa que los hombres no se animan a decirlo ni a denunciarlo porque es una vergüenza, te imaginas, para una mujer no es una vergüenza, para un hombre lo que es y para un niño lo que es, no te olvidas más de eso, pero igualmente, bueno, el tipo fue en cana, adentro de la policía le habrá pasado pésimo porque lo habrán destruido, lo habrán destruido, vos sabés cómo son las reglas, y bueno, eso fue terrible, pero de igual modo, vos sabés que cuando salís, es genial, yo hago un desfile y vienen 20 periodistas, ¿no? Y algo, me pasó lo que me pasó y cuando abro la puerta de mi casa, porque tenía que ir con la policía, había 200 periodistas en la calle, esperándome para que yo hable, yo le dije, ustedes están en pedo si ustedes creen que yo ahora, en esta situación en la que estoy, que tengo que ir a hacer un sopado y hablar con la policía, le voy a dar una nota a ustedes, déjenme de joder, y me fui a la mierda, después volví y estaba la prensa, todavía estaba en la puerta de mi casa, yo no la podía creer, estamos todos locos, estamos todos locos. Decime, decime, se nos va el tiempo y nos queda un par de minutos, me gustaría que nos cuentes cómo fue la idea de cómo surgió eso de volverte a casar con tu pareja. Y porque nos queremos y porque nos llevamos bien y porque trabajamos juntos, nos peleamos mucho. Sí, pero ya eran matrimonios, ¿para qué volverte a casar? A ver, ¿cuál es la razón? No, discutimos, pero discutimos por cosas de laburo o porque yo soy muy mandón y él también tiene un carácter, tampoco es Heidi, viste, pero y no porque qué sé yo, nos gusta festejar y nos gusta reivindicar de vuelta eso y aparte nos gusta hacer fiestas. Ahora, hacía cuatro años que no festejaba mi cumpleaños, yo normalmente hago cumpleaños de 500, 600 personas y me encanta recibir regalos o buen taurino que soy, me encanta dar lo material, entonces y ahora hice una fiesta hace 15 días, el 16 de mayo cumpleaños, hice una fiesta enorme, gigante, que vino todo el mundo con show, strippers, de todo, prohibido para menores. Y bueno, y casarnos de vuelta es como reivindicar algo, fíjate vos que acá en la Argentina se usa las actrices, todas las pendejas nuevas, viste, se casan y tienen hijos y al mes se divorcen y se casan con otros, ¿cómo puede ser que se casen y tengan hijos, se divorcen, se casan, yo me voy de viaje, vengo y tal o cual, no voy a dar nombre porque no me gusta, no soy real justamente, o intrusos, y tal se separó y ya tiene hijos con el otro, ya no entiendo nada, me vuelven loco, ¿te casas o no te casas? Si te divorcias, divorciate a los 40 años, 30 años, pero no te divorcias a los 2 años y tengas un montón de críos, viste, es como de locos. Decime, decime una breve síntesis de tu primer libro que fue Corte y Confesión en el 2008 y después hiciste otro en el 2010 reversible, si me podés dar una breve síntesis sería interesante. Bueno, Corte y Confesión que es el mismo libro que yo lo pasé a audiolibro, ayornado. Con Editorial Planeta. Exacto, pero ahora Corte y Confesión audiolibro es propiedad mía, lo hice yo solo y lo vendo yo desde mí, entran a mi web y directamente me lo pedís y yo te lo mando a tu casa. Y ahí está. Pero ese es Corte y Confesión número 1 y número 2 y número 3. Y después tenés reversible que es cuando yo me llevaba bien con los Kirchner. No me digas. ¿Cómo? Estabas podrido de Macri, vos estabas enojado con Macri. No estaba enojado pero tampoco estaba conforme. No estaba enojado. Bueno, enojado por la gestión estoy diciendo. Claro, claro. No estaba enojado como estoy ahora con esto. Ahora estás más enojado que antes. Claro, ahora soy soy un diabólico. Me hablás de algo y te agarro el cogote y te tiro contra la pared. Pero no estaba enojado pero no estaba muy conforme. De igual modo no sé quién va a subir. Estos perdieron. Los Kirchner perdieron. Ya el 88% de la población ya no los quiere. Pero de igual modo Dios quiera y ojalá no pase nada raro. Acá pasa cosas raras todos los días. Ahora tenemos que lidiar con los iraníes que vienen desde Venezuela. Ahora vienen los iraníes también. Faltaba eso ya para completar la historia de la novela mexicana. La novela mexicana del narcotráfico y ya estamos. Rosario que es falta Agatha Galifi y ya estamos completos. Pero bueno yo me llevaba bien el momento con ellos que fue cuando saqué la ley donde ellos me dieron un lugar donde trabajar para proteger a los niños. Yo nunca fui militante político quiero aclarar a la gente. Yo siempre fui militante social para que no me confundan. Nunca fui abanderado y es más yo me peleé con ellos porque ellos querían que yo fuese de la cámpora. Yo dije yo no voy a ser de la cámpora en mi puta vida ni voy a hablar con la cámpora ni mi puta vida porque no me interesa porque no me gusta porque no quiero y porque no es mi nivel ni es el nivel de nadie y ahí se armó la podrida y ahí me sacaron todo el apoyo del que te imagines para yo poder defender por ejemplo una denuncia que vos hayas hecho de tu nieto o de tu hija o de quien sea. Me sacaron todo y todo se vino en contra mío. Obviamente la gente hablaba con Roberto Piazza no hablaba con la ministra porque la ministra estaba borrada y la presidenta ni hablar viste que los presidentes acá todos están desaparecidos de escondido en una cueva ni salen ni por el balcón entonces todos se enojaron conmigo bueno después pasó yo estuve durante unos meses en impas y después dije a mí no me va a detener nadie empecé a trabajar de vuelta y empecé a trabajar con abogados míos yo no tengo subsidios del estado ni de los Kirchner ni de los Macri ni de nadie yo todo lo que yo hago me lo banco de mi trabajo diario y cotidiano así es todo 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 o sea que de mí no pueden decir nada soy totalmente intachable en mi vida íntima y privadísima el que quiera decirme algo yo se lo puse si querés te lo cuento con detalle pero es mi vida íntima y privada que no tiene nada que ver con mi vida pública y mi vida filantrópica o artística nada que ver pero yo no ni soy drogadicto no soy alcohólico no soy nada nada malo o sea soy gay punto como dije a Mita Legrán que Mita Legrán me dijo una vez Roberto que fue famoso en todo el mundo esto no sé si vos sabías lo podés ver en YouTube me preguntó y ahí me peleé a muerte con la Legrán yo eso salió en todo el mundo en Italia en Roma en España Madrid en todos lados me preguntó un día antes de casarme me preguntó que si yo siendo homosexual y se adoptaría un hijo y siendo homosexual mi hijo no podría sufrir violaciones y yo la quedé mirando como diciendo ¿qué pregunta la vieja loca esta? digo no Mirta yo no soy un psicópata yo soy gay no soy un psicópata como mi hermano para violar a un bebé tenés que ser un psicópata asesino un perverso puro como dice Freud ahí se armó un despelote que no te puede ver hasta el día de hoy todo el mundo me pregunta sobre el tema y está ahí igual es un ícono la señora es un ícono respetable de acá aunque haya nacido en un pueblo de Santa Fe igual que yo si es representativa de la radio la televisión y por supuesto muy popular en la Argentina este mirá es un un verdadero placer charlar un rato contigo escucharte escucharte me encanta escucharte tus anécdotas tus aventuras y además tus triunfos que realmente mereces por tu talento y por tu trabajo trabajo cotidiano trabajo de todos los días Roberto te quiero mandar un abrazo más que nada para que esto sea punto y coma y podamos renovar este diálogo en cualquier momento como no me encantaría y me encantaría conocer Miami no conozco Miami vamos a hacer vamos a hablar a mí se me ocurrió mientras charlabas yo tengo que traer a Roberto Piazza y presentarlo a la comunidad argentina aquí en forma personal así que lo vamos a organizar me encantaría me encantaría a mí no me gusta el sol no tomo sol soy mío vampiro pero no importa yo estoy cuando hay sol estoy en el hotel y cuando baja el sol salgo listo listo y la vamos a pasar todo muy bien Roberto te mando un gran abrazo felicitaciones por tus éxitos que se renueven continuamente y creo que sos un buen ejemplo de de lucha y de capacidad para lograr los éxitos es un buen mensaje te mando un abrazo de nuevo muchas gracias y saludos a todo el mundo que nos está mirando en este momento que tengan todos 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 una feliz vida y que la Virgen y Dios los bendiga a todos muchísimas gracias seguramente tendremos un un este Roberto Piazza aquí en Miami y concentrar a toda la colectividad argentina para que lo aplauda porque la lucha de Roberto en los éxitos de Roberto nos tienen que hacer una una figura representativa de lo que los argentinos podemos hacer así que sería más que oportuno vamos a la pausa y venimos enseguida gracias un beso igual chao 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 Gracias por ver el video.